Y faltan sólo 17 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2018, que por supuesto, usted verá sólo aquí por Telemundo. Y la selección colombiana de fútbol ya emprendió su viaje a Europa, pero antes los jugadores se pudieron despedir por todo lo alto de sus fanáticos en el estadio de Bogotá. Diana Rincón estuvo con ellos y nos trae esto. De amarillo, azul y rojo, como la bandera de Colombia, se vistieron los 30.000 hinchas de la selección en el Estadio El Campín para despedir al equipo tricolor que inicia su viaje al Mundial. El traje mío llevo 33 años modificándolo, modificándolo hasta que llegué a este. Mi traje es el famoso batón de la selección colombiana. Y es que nada importa para la fanaticada que hace lo que sea para poder estar cerca de su equipo, como este grupo de hinchas que hasta le compusieron un tema musical y viajarán a Rusia para seguirlos a cada paso. Los hinchas esperaron durante horas para acompañar a sus ídolos y gritaron emocionados cuando Falcao García y James Rodríguez entraron en el campo de juego. Hay grandes jugadores, muchos están pasando por una buena fase y ojalá que puedan hacer un muy buen Mundial. El evento combinó una muestra de fútbol entre los mismos jugadores que terminó en empate, show de juegos pirotécnicos y para el cierre un espectacular concierto de Maluma que se prolongó por una hora y en el que además hubo muestra de baile de los jugadores. Hoy compartimos una ilusión y vamos a darlo todo para darle esta alegría al país. La selección se despidió entre un mar de aplausos de miles de hinchas que anhelan verlos regresar victoriosos. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Vaya manera de despedirlos y la selección de Colombia está actualmente en Italia terminando su preparación. Allí van a jugar un partido amistoso contra el equipo de Egipto y luego viajarán a Kazán, que es la sede del equipo en el Mundial de Rusia que usted podrá disfrutar solo aquí por Telemundo. Explica que aunque esta pareja se ve muy bien a futuro, pueden tener algunos tropiezos familiares. Yo le recomendaría a Megan siempre tener muy buena relación.